¡Ya se cansaron! ¡Una bulla! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Seguro! Y quedan ustedes ¡El cabaleo! ¡El cabaleo! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Muévete, blanco! ¡Muévete, blanco! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el cabaleón! ¡Ven, venga, 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 venga! ¡Eso! Saboncitos, saboncitos, baboncitos, saboncitos, baboncitos! ¡S 입o! ¡S حiendo! ¡Clama que sí, compadre! ¡S saludo a tu beraber! ¡Para nuestro amigo Mikey Tropical! ¡Clama que sí! ¡Saludos aBUKEEKEEY, Stormkeeper! ¡No nos tenemos aquí! ¡En vivo a todos los cabulitos, barrios! ¡Clama que sí, compadre! ¡Clama que sí, compadre! ¡Qué bonito! ¡Me guardas humo, abuelita! ¡Me guardas humo! ¡Ya me rompiste la cabeza! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Cómo es el saborcito? ¡Cama, cama, cama, camaleón! Yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 camaleón! Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Y a Mateo y sus teclados compadre Y báilamelo Suéltalo, papá Suéltalo, papá Suéltalo, papá Suéltalo, papá Suéltalo, papá Ay, baila con él Ay, baila con él, ay, que baile, que baile, que baile No lo puede Saborcito Suéltalo, todo blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Saborcito Métalo, 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 métalo Mira a las chicas, compadre A ver las chicas, ahí las chicas, las chicas bailando, 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 bailando Ahí está, ahí está ¿Sabes quién llegó, compadre? Llego mal, suéltamela La malde mRNA Suéltala Baila a los flacos, baila a los flacos Saludos, saluditos, saluditos Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sexualidad Bailando al ritmo de mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Mira cómo lo mueve el bocalón A ver, a ver, franquitos, mueven los bocaditos Eso Eso, qué bonito Qué bonito lo gozan, compadre Claro que sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Y ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron, compadre, ya no quieren nada Eso, eso, eso tiene queso Eso, eso, eso tiene queso Y como dijo Chemanay, compadre Ahí valió, mira Muenca, 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 miento ¡Súbelo, mamá! ¡Pico! ¡Qué bonito, compañero! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Saludito para nuestro amigo de magia! ¡Esa morena! 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 ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! Y llegó el pianito sabroso pa' que muevan las caderas, compadre. A ver, a ver, a ver, que se lo escuche, compadre. Eso. 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 Mira poca luz. ¡Eso! Ya la trae loca Mueve la cadera 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 Chum, dos, tres Qué bonito lo baila compadre Claro que se mira, qué bonito lo baila Ya despertó la güerita también, mira Ya se cansaron Eso Seguimos, seguimos compadre Claro que sí, claro que el siguiente guatino Continúa con más rolitos, con más rolitos Bailando, sabio, sonar ¿Cómo dice? Eso Suave Lento A ver cómo, a ver cómo Chum, chum, chum Ar si Ya estoy feliz mujeres, ya estoy feliz, ya estoy feliz mujeres, ya estoy feliz Porque he encontrado la diversión para mí, porque he encontrado la diversión para mí Y es que ya me voy morena a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Y es que ya me voy mi negra a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Y que le suelte el humo compadre Suelta con el humo compadre Baila Ya se le acabó la leña al fuego ahí Vámonos a ver A, 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 a Qué bonito compadre Está bonito, 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 bonito Lo baila y lo gozando Baila a los blancos Ok, claro que sí que es bonita Tenemos a Maicito, Bicay, saluditos, saluditos A él ahí lo tenemos en la pista Grabando, haciendo, bailando y gozando Mira Poca Luz La vas a matar perro Suelta la perro Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Y es que ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles Y es que ya me voy mi negra A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles Y es que ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y es que ya me voy mi negra A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles Venialo, 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 venialo Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Hagan una bulla Órale, qué bonito, qué bonito, qué bonito Bonito, 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 bonito ¿Cómo dice, compadre? Ya se cansó, poca luz, compadre No se han cansado No aguantan nada, compadre Está prendido, compadre Está prendidísimo ¿Cómo lo ves? Míralo Muevelo, muevelo, muevelo Míralo El trabajador suda tanto, ven Chavalión Foto, foto, foto Ya lo van a meter al bote, capa Por ahí, miren Qué bonita mi vecinita, compadre Muevelo, muevelo, muevelo Otra vez, compadre Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, tu padre Sí Yo la vi la otra vez Muevelo, paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué soy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Hoy, tú cerrete bonita Ajá Y ellos se me chiviaban ¿Por qué? Y me movía la sequita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita 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 Otra parejita bailando, compadre Ya está prendido Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando ¡Gózalo, poca luz! ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita 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 ¿Cómo dice? A ver si la mente, compadre ¡El saborcito, el saborcito! ¡El saborcito, compadre! ¡Eso! ¡Saborcito! ¡Somos más de... ¡Cueño! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Míralo! Ese flaco como lo destroza el condenado Eso, que bonito, que bonito, que bonito, 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 bonito Sabor tropical de solo pastel Bonito Ese flaco nació para bailar, compadre Puro bien, para bailar, puro sabor, puro saborcito, puro saborcito No la pelees, no la pelees que todavía queda Ya se cansaron ¿Dónde está la olla para Poca Luz? Que bonita, que bonita está mi vecinita 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 Muévelo, 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 muévelo Seguimos bailando, compadre Claro que sí, seguimos bailando y gozando Madre, estilo chuta, amigos Somos máster Júlia 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 Llega, lo siguiente, bonita Vamos a ir bailando Vamos a ir gozando Saborcito, saborcito, compadre Saborcito, queremos ver bailar y gozar Esa balonola que está ahí Saluditos a Mikey, lo tenemos aquí también Saludos ahí mi compadre Mikey Tropical Saludos a la racita que está bailando y gozando Bien sabroso Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailar Porque la fiesta ya empezó y el ritmo apunta a bailar Y la cintura moveré y la cadena llegaré Y la cintura moveré y la cadena llegaré ¡Uepa! ¿Sabes quién llegó? ¡Más de! ¡Junior! ¡Sacúdete! ¡Otra vez! ¡Eso! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando apunta al ritmo que es mejor ¡Otra vez! ¡Eso! Voy de fiesta, de fiesta a bailar El ritmo de punta que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo solo ¡Que lo grabe! ¡Que lo grabe! ¡Que lo grabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Voy de que se empieza, de que se empieza amor, voy bailando punta, el ritmo que es mejor Voy de que se empieza, de que se empieza a bailar, el ritmo de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Menealo, menealo, 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 menealo! ¡Vamos!